Hola que tal amigos de youtube, espero que estén muy bien, pues en esta ocasión vamos a hacer el video de acción del capítulo número 11 de Iceland Y sin más preámbulos, empezamos con el video Si, si regresaría siempre al verano? Pues parece que si eh, pero no sabemos No me digan que eh... Ah wow, pero bueno, al menos si, si tiene la Niva ahora Y al parecer recuerda a él lo del futuro Parece eh, vamos a ver Regrese A veces es una San Senkai Viajé en el tiempo para rescatar a Rino Hara Ah no me digan que volvió digamos lo que vimos en el primer capítulo, pero ahora tiene una cicatriz Y Ah si volvimos otra vez amigos, bueno vamos a continuar el capítulo, esto se está poniendo increíble Bueno amigos ahora ya acabó Never Island y ahora si volvemos igual con el opening de Iceland Obviamente no es lo mismo, es la misma canción pero no es lo mismo, las escenas no son diferentes Pero ahora es Jump, Jump 1 Bueno, bueno por lo menos al fin acabó Never Island Wow ya lo sabe Oh ya lo sabe todo obviamente Claro Claro Wow esto está todo, ah está chido Si es que este, bueno así debió ser desde el primer capítulo de Iceland ¿no? Se supone que así debió haber sido Obviamente no Me pregunto ¿dónde estarán? Eh, se refiere a, a estas chicas Orale Bueno es que así debió, wow no que chido, en verdad que muy muy chido Es uno de esos ¿qué onda? ¿A qué se referirá? Si Si, obviamente ella, ah wow ahora le está dejando el trabajo a estas chicas Muy chido, yo siento que así debió haber sido Desde el primer capítulo de Iceland Obviamente no, no tendría sentido porque Pero ¿qué esperas? Es una vez rápido a ver a Rine Claro no, no hay mucha prisa puesto que los sucesos Todavía tienen, van a pasar Pero wow que chido que ahora sí lo recuerde Bueno y ahora ¿de quién está enamorada? Vamos a ver Si, ahí van a estar sus amigas Ahí van a estar, ahí van a estar adentro Bueno Chido, que chido, wow No sé pero, o sea amigos Si ustedes están viendo esto seguramente les emociona O les está emocionando igual que yo Porque pues quizá algunos vean la reacción No os lo sé Si, obviamente ahí se encontró a Rine Si ese es el pasado entonces Si, otra vez lo mismo del primer capítulo Soy Satsuna Wow Wow, ahora sí Qué chido Y volverás a enamorarte Es un nuevo estilo de frase, doctora Muy bien Muy bien y ahora entonces Cuon todavía Ahí está ¿Será que ahora tiene que ver algo Cuon aquí? Porque recordemos que en los primeros capítulos Veíamos que como que se molestaba Cuon o algo así Es que ella es la que más se parece a Rine Sí, obvio Es que ahora se echó una Ya sabemos todo aquí, ¿no? Contra un buen criado Debe ser una coincidencia Pues no Obviamente ¿Será que va a llegar Karen O va a llegar Sara? Sara, ¿no? Bueno No, es que esto no sé Pero es que bueno, al menos No, pues ya sabemos cuál es el futuro de Sara Y verdad que sí es muy bueno Conozco mucho de estos secretos Ahora otra predicción Pues sí Soy muy buen partido, ¿no? Pues sí Ajá, muy bien Me pregunto si Bueno, es que si volvemos a ver todo Pues no tiene sentido ¿Salió el sol? Bueno Bueno, esto sí ha cambiado las cosas O como han pasado Va a ir a ver a su mamá, ¿seguro? Sí, obviamente ya es su mamá Probablemente No sé si vaya a estar muerta su mamá ahí Me pregunto si su mamá va a estar viva En verdad que sería algo sorprendente Y es que va con la misma ropa, ¿eh? Con la que lo habíamos visto Solamente espero Bueno, no creo que eso vaya a cambiar, ¿eh? ¿O sí? No, no, no No Bueno, eso Eso tiene que pasar a la ley Muy bien No, claro No las abandonó Porque haya querido Muy bien Parece conectada Con Urashima ¿Dónde estabas tú? Sí, eso Todo eso ya lo sabemos Pero bueno Es bonito Volver a recordarlo Bueno, es chido No, bonito Bueno, sí Wow Casio Algo así, ¿no? Estoy viva Son los Es el cumpleaños de Sara Ajá Esa es por la forma de ser, ¿sí? Bueno, forma de ser Bueno, es que cambió totalmente O sea, esto debió haber sido No lo que Setsuna debió haber hecho Hace mucho tiempo O sea, que se va a quedar Setsuna Para siempre, o sea Órale ¿Será que Setsuna Bueno, no es que se vaya a enamorar de Rinne Tengo todo un futuro claro Pero obviamente Setsuna no lo va a dejar Que vaya a esa isla Bueno, ahora sí entró, ¿eh? Entraron a ver juntos Compraremos lo que olvidaste Oh, sí Sí van a ir Wow Pero bueno, ahora Ahora sí fueron a un A De día Cuando no Hubiera tormenta Y todo ese rollo Y ahora fueron en un No sé si irían en la lanchita siempre Sí, en la lanchita llegaron Obviamente usaron el barco chido Y luego la lanchita Ahí está el Setsuna Ahora sí la llevó ahí, ¿eh? Bueno, sí De por sí la llevó ahí Todo está cambiando Lo enterraron Y entonces este cuate ¿Qué Setsuna es? Ja, ja Tómate tu tiempo Sí, ahora ya Ya pasamos el peligro Vean que también Con esta reina Lo piensa hacer Setsuna Podría Órale Bueno, al menos Recordó eso Bueno, es que no La otra reina Sí Sí pasó Algo chido, ¿eh? Algo bueno No, y el de Setsuna Se supone que él también Tenía uno de esos Bueno, eso sí no lo vimos, ¿eh? Órale ¿No lo tiró? ¿Lo tienes que tirar o no? Oh, sí Oh, sí Wow, está muy chiquito Santa A ver Ah, ya tosá Eso lo vi en Creo que fue en Golden 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 algo Si era un anime De romance Golden Time Uh, bueno Eso los hizo correr Creo que ese fue El día de la tormenta No, Rinne Bueno, lo encontró El llaverito Bueno Bueno, pensé que se iba Ahí otra vez Este fue el momento ¿No? Trágico No sé si eso Vaya a cambiar No sé si le Ay, ojalá No le vaya a caer Un rayo O algo Ah, qué bueno Ay, ¿no? Ah, no Es que tengo miedo Es que ese fue el momento ¿Dónde pasó eso? Vamos Vamos ¿Será que lo va a besar? O no No tiene nada de tacto Bueno, parece que Escuchamos una canción Clásica Muy bonita Es que, bueno Yo siento que Satsuna igual No quiere nada Con esta Rinne Del verano Porque Obviamente que se enamoró De la Rinne Del invierno O algo así Bueno, así lo vamos A diferenciar, ¿no? Rinne del verano Y Rinne del invierno Es un gran año Pues sí Es que ha cambiado Todo Setsuna Pero bueno Todo parece muy bien Espero y así siga Sería la deducción Lógica ¿Cómo? Ah Orale Bueno, ahí acabó Ahí acabó Este Sí, no hay adelantos como tal Ya sabemos aquí No hay adelantos como tal Pero fíjense que Sí me sorprendió Algo de esta foto Y ahorita voy a A darme conclusión Yo lo voy a ver Más o menos En esa parte A ver, vamos a ver Bueno, amigos Pues la cosa está así Bueno, no sé No sé por qué Pero bueno Yo al menos Así lo veo relación Esto quiere decir Que la Rinne Del invierno Ya se Si se acuerdan Que obviamente Sí, en el capítulo anterior Vimos que Setsuna Y Rinne Antes de que llegara Otra vez al verano Este Tuvieron relaciones Y todo ese rollo Yo siento No sé Pero a lo que vimos En el final de este capítulo Esto quiere decir entonces Que Setsuna Es el papá De la Rinne de ahorita Porque bueno No sé si ustedes Yo tuve que volver a ver el video Y si se alcanzaba a ver En esa foto Lo que es el anillo Que tiene Setsuna Y el anillo Obviamente que Se casaron No antes Y este señor Que aparece en la foto Es un hombre Pues obviamente No Digamos que Rinne Quedó embarazada De Setsuna Y ella se juntó Con otro hombre Pues para no estar sola O algo así Esto quiere decir Que la Rinne del verano Es probablemente Sea Probablemente sea La hija De Setsuna En verdad que Entonces esto Quería decir Que donde habíamos Bueno Donde se llevó a cabo Los sucesos de Never Island Es el pasado Y no el futuro Como tal Es que si es confuso Fíjense Y no sabemos Es por eso Que Kwon A veces Se comportaba extraño Y todo ese rollo Y es que Era muy lógico Porque hasta el cabello Lo tiene corto No sé si ella Se cambió el nombre A Kwon No sé Es que en verdad Es muy rarísimo Y esto quiere decir Que el Setsuna Del pasado Viajó al futuro De cierto modo Hasta llegar A la reina del verano Yo sé que esto Es confuso Pero si ustedes Ya vieron el capítulo 10 Y obviamente El capítulo 11 Dicen que todo Tiene sentido Lo que no entiendo Es porque Bueno al menos Setsuna dijo Que tenía que volver Al pasado Pero es que no No es volver al pasado Sino volver al futuro Ni volver al futuro Es que No sé Es ir al futuro O sea El primer capítulo De Aisla Ese es el futuro Esto quiere decir Que Setsuna O sea Es por eso Que quizá no puedo Recordar nada Esto quiere decir Que Setsuna Ha viajado dos veces Al futuro Y regresado una vez No al pasado Oye Es obvio Que él no recordó El pasado Pero es que sí En verdad Que esto es muy confuso Lo que podemos llegar A la conclusión Es que la Rinne Del verano La Rinne Que estamos viendo ahorita Es probablemente La hija de Setsuna Solamente así explica Esto Esto de la historia Y esto explica Porque a veces Kon como que Si se ponía celosa De hecho en un capítulo Lo dije Como que Kon Sabía algo de este Setsuna O como que Si se ponía celosa Es probable que sea eso Amigos Y lo que vimos En Never Island Sea el pasado Muy raro Pero fíjense Que sí Es emocionante Es probable Que en el siguiente capítulo Nos revelen todo De Kon obviamente Ya no sepa O se declare Y es probablemente Que este Setsuna Se quede con Kon Y no con Rinne Como tal Pero bueno amigos Está muy interesante Y que chido La verdad que El Anime Island Merece una calificación De 10 Es en verdad Muy chido la trama A pesar que es confuso Pero es que ahorita Lo acaban de aclarar No como tal Pero a esta conclusión Llegamos O sea No sé si viajaría Al futuro O al pasado Obviamente Él viajó al pasado Y otra vez Volvió al futuro A donde Obviamente Los hechos que ocurrieron En los primeros capítulos De Asla Pero sí Así que ya no los voy a confundir Amigos Ustedes probablemente Me hayan entendido Quizás su manera Lo que yo quería decir ahorita Y lo que ya llegué a la convulsión Y ya se los dije O se los voy a volver a repetir Es que la Rinne del verano Es la hija de Setsuna O al menos Eso creo yo Y que la Rinne del pasado Con la que Obviamente Setsuna tuvo relaciones Es Kwon Es la única explicación Que le veo a esto Pero bueno Aún nos falta el capítulo Número 12 Para aclararnos Todas nuestras dudas Y saber con quién Se va a quedar Setsuna No si con Rinne O con Kwon Que es muy probable O al menos yo siento Que se pueda quedar con Kwon Puesto que es su amor No y obviamente No puede tener Ninguna relación Con su propia hija Esto sería absurdo Totalmente Bueno amigos Si les gustó este video No olviden suscribirse a mi canal Compartir este video Darle manita Y dejar sus comentarios Que opinan Al menos lo que lean El anime o la novela Donde se desarrolle Este anime de Island Pues si no Sepan que onda Quién es O sea que onda Con toda esta historia Pero los que no Déjenme sus comentarios Yo en verdad Los voy a estar viendo Bueno amigos Sin más que decir Nos vemos Hasta el próximo capítulo